Bienvenidos gente como estan espero que muy bien chicos sean bienvenidos al capitulo numero 9 de Outlast Y bueno como pueden ver ya he estado aqui configurando varias cositas Y se ve mejor yo creo que se ve mejor a como estaba antes Porque no se yo lo veia como que mas con lag Y bueno ya vemos que ya esta con mejores texturas Y ahora si entonces podemos seguir continuando Vamos a subir estas texturas Ok Llegamos a la parte de arriba Vale Bueno Que hay que pasar por aqui con cuidado Venga Ok Hay que ir con cuidado viendo Pues para prevenir los sustos Lo ver que es lo que esta pasando aqui No Así que bueno Ok Que buen parkour Y bueno podemos ocultarnos Y la salida Aqui esta la salida Entonces Quiero explorar aqui un poquito Las camaras Madre mia Ponte la salida Ponte la salida A ver Ponte la salida Ponte la salida A ver No 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 podemos abrir nada Así que Corriendo Y cagando ostias Porque Ese hombre no tiene buena pinta La verdad A ver A ver Y las Las puertas están Totalmente cerradas Ay Dios mio señor Me va a atacar aqui Ok 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 por aqui Que es eso? Un motor o algo Hola Por aqui estaba este men Asi que bueno Guardando Joder macho Subjetos Empezaron Tumores Estatica Estatica Englis Organización Enrique 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 Ehhh Hola Bueno Pues parece que aqui no hay nada Y aqui esta como que reproduciendose Que vamos a cerrar esto Solamente se puede cerrar asi de fuerte Yo quiero cerrarlo despacito Con amor Pero no No se puede Bueno Continuemos Este men Me va a venir asustando uno En un casillero Vas a ver tu Demasiados casilleros Por favor Tienes que encontraras Enrique El único camino Ok Es una puerta que creo que de arriba Hola 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 Hostia me asusto yo mismo solo Bueno Uy dios mio Eso no se puede abrir Para que intentar Ok No Tengo que ir por aqui abajito Si Tengo que ir por aqui abajito Jejeje Ok Suave Suave Suavecito Screamer Ok Aqui es creo que es donde se reproducen las peliculas Yo La verdad es que Le ceraria pero creo que mejor no por si me corretean Eh Y Una bateria aqui Agarrada Listo Ok Ese es un cuerpo Hay una llave ahi Y Esa llave creo que era la que necesitaba Asi que Puta Ay Joder Ok Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto Ahí esta Se ha abierto esta puerta tio Y Y me he cagado Por favor Por favor Por favor Rápido apriete Donde esta este men Pues esto nomas era mas como de Asustarme Mas que nada Y Casi no se ve Pues nada Jejeje Ay dios mio señor Me van a agarrar aqui en la ventana Porque Uy si lo sabia Tio esta puerta no estaba cerrada Joder 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 Es que me ponen el casillo y todo Para ocultarme Ponemos atencion Ok Hay que volver a donde antes Que la verdad no me acuerdo Donde era Exactamente Ya se puede abrir esta puerta por favor No No señor Claro que no Sin embargo Esa música ya parece como que Ay dios mio señor Ocultese por favor Ocultese Por algo me ponen esta música Y es que es típico en los videojuegos de terror Que te ponen esta música Como para Señal no Ya cualquiera sabe eso Me va a saltar todo el screamer en la cara cuando abra la puerta No señor No señor no señor Corre 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 Yo ya quiero salir de aqui por favor Ok Ok What the fuck Ehhh Ehh 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 Los hermanos no Hola guapo Ok Ok Para abajo no Dime que es para abajo Por favor Por favor Oh si 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 No Ehh ¿Y para donde es? Ahí vengo Prefiero cerrar esta puerta No Debe ser esta Debe ser esta Si señor Corre corre sal Cagando Ostias Guardando Genial 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 Guapisimo Este hombre Que fue a hacer o que? Necesita otra maldita llave Osea Necesita otra maldita llave Es increíble Uy no Desde el susto pasado en la cocina Pues ya me da miedo estar en este tipo de lugares no? Oye si oye una bateria oye que rico Por favor no me maten oye A ver hay Hay un batalla Hay Esta vivo? Si esta vivo, esta vivo como Como nepes que no? Si esta vivo Si esta vivo Suave suave Suavecito Piri pipi Joder macho donde estoy Oye Oye Ok una de estas habita de Wow Ok señor Yo no molestarlo No speak english Alright Let's go Come on Como un Como un Here Ehh Ehh Para aqui Vale Créeme hijo mio que no quiero Ni verte por favor Adios Yo no quiero abrir ninguna puerta ya Yo solo quiero irme por favor Quiero salir de aqui Se lo suplico Y aqui no hay nada No hay nada Me va a activar esta No hay nada Me patear esta cosa no Ay joder Vale ¿Todos rezando tranquilos? Si señor Todos están rezando al de aia, a jesus Joder, le decía yo que por algo me podía abrir las puertas, ok, no hace falta decirlo, ¿verdad? Este hombre que está aquí rezando se va a hacer el tonto y me va a atrapar. Joder. No entiendo esto, la verdad, este juego es algo raro porque le rezan mucho a Dios. Joder, macho. Ese tiene pollita. Padre, no. Padre Martín. Padre Martín. Padre Martín. Es que parece que creo que están sufriendo. El asesor te llevará a la salida. Vale. Dios mío, pobrecito. Sí, sí, sí. Todos rezándole al padre que se acaba de quemar. Pueden abrir la puerta, por favor. Pueden abrir la puerta, por favor. Música religiosa, por favor. Música religiosa, por favor. El asesor me dejo a los fans. De la misma manera. Cruces. But ya este voto ya me cerró. O sea, joven. A dónde debo yo ir? vale vale entonces les digo creo que hay mucha cosa de esta de la religión de dios y todo eso porque sufren están sufriendo no quieren matar pero lo hacen porque le trastornaron el foquín cerebro estúpido walker estúpido walker vale la jodida puerta gordo a ver cabrón sobre sores les gomen es como ningún escondido Joder macho, aquí no es, aquí no es, aquí no es, es allá, es allá ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta, me cago en la puta Ay, joder, ay, joder, ay, joder, ay, joder Oh, oh, shit Maldita sea, joder, 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 joder Ah, ¿de dónde voy? ¿A dónde nepes voy? No, joder Ya me agarró el hijo de su mamá Oh, la mierda Guayar mía Adrenalina, adrenalina A ver, cara de... A ver, maldito escroto viviente Maldito escroto viviente, ¿serás hijo de tu mamá? A ver La salida ¿Dónde está el maldito elevador? Tengo que ir al elevador Por aquí, ¿vale? Vale, al elevador Al jodido elevador Al elevador Dime que esta está abierta No, 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 no Ya vi, ya vi, ya vi Ya me vi, ya me vi, ya me vi Hijo de tu mamá Puto, hijo What the fuck What the fuck Madre mía, madre mía ¿Cómo me salvo de este cabrón? Joder Ay, Dios mío Quiero saber qué le pasa Y yo me pregunto ¿Y qué le pasa, señor? A ver, aquí es donde siempre lo burlo Venga, secar Maldito escroto viviente Vamos Corre, corre Ah Ah Hijo de tu mamá Te voy a cerrar la maldita puerta Dime que esta puerta tiene puerta Dime que tiene puerta Dime que tiene puerta Gracias, señorío Ay, joder Ay, perro Y según yo todavía no me salgo, eh ¿Por qué presiento que esta es la parte donde el juego me va a estar nada más jodiendo y jodiendo? O sea No sé, que se caiga algo Un lugar Ah, esta es la cocina, vale Dije que pedo Dije que pedo A ver, men Ok, vamos a Vamos a calmarnos Porque esto está muy intenso ¿Algún lugar para escondernos, joven? Acepto sugerencias El elevador está justamente como por en medio Así que simplemente hay que ¿Dónde está el elevador? Ya lo vi, tío Ya lo vi, ya lo vi Corriendo al elevador Corriendo al elevador Corriendo al elevador Macho Listo Vámonos de aquí, por favor Vámonos Vámonos Venga Bajamos Y llegamos Al primer piso ¿No? What the fuck Ey, ey, ey Oigan Y la música ha cambiado O sea What the fuck Oye Y ya está bajando mucho, ¿no, tío? Ya, por favor Ay, Dios mío Ok A ver Esperemos a que deje de petar Porque, madre mía Cómo está petando ¿Cómo está petando? Uy, 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 uy Peta, peta, peta Ahí estamos Pues nada ¿Qué rayos es esto? Nos hemos ido muy abajo, muy abajo Madre mía Cuánta sangre ¿Dónde en Epece estoy? Work of Corporation Voy a raíz Voy a raíz Proyecto Sigue la maldita sangre Se supone que ya Debía salir Vale, ya está guardando Ya está guardando No sé por qué Pero Siento que ya Esto ya está Esto ya va a ser el final Estamos muy cerca Muy cerca Demasiado cerca A ver, ¿qué es esto? Dice Morphogenit Agine Chambers Lo cual No sé qué significa Morpho Estoy creo que es cuando Los trastornaron, ¿no? A los pacientes Pulsa o manten Es que debo pulsar Porque mantener Eso es imposible Aquí ahora mismo Madre mía Cuánta sangre Esto ya parece un Qué sé Un Un videojuego De zombies No sé Ay, qué bonito Qué bonito Vale Hay más cosas Brazos Cabezas Partes de Son como Se inviten Estos Los rayos X Pero se les llaman De otra forma No me acuerdo Pero bueno Qué Ha pasado Aquí Seguimos Guardando Ok, aquí hay mucho Parkour Aquí esto Madre mía Willy, qué rojito Está en verde Puedo pasar por ahí Madre mía Estoy hacia el exterior La puerta está Hacia ese Lugar Vamos al maldito exterior Vamos, vamos Tío Ya quiero salir Ya quiero salir ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El poder me ha hecho Lo estoy grabando ahí No, 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 no Ayuda No, Dios mío Lo estoy grabando ahí O sea ¿Qué? ¿Qué? Aléjate, aléjate Tío What the fuck What the fuck What the fuck Ay, qué asco What the fuck Aunque el efecto de la sangre Estuvo muy mal Pero What the fuck Qué intenso Yo creo que este ya es el final Así que voy a seguir Voy a seguir Madre mía I know I, I know I am supposed To be dead No No such luck I am older than sin But somehow The only one left Because of Billy He takes care of me He may think I'm his father He certainly loves me Poor idiot Do you know What the symbol Bebuse It's words of a nano hazard Microscopic machines Technology we have Had for decades But never master Mirkoff discovered In my research A workaround Turning the cells And the human body Into nanofactories It's the natural function Of cells to produce molecules But through psychosomatic correction We engineered The precise molecules Necessary Mind Move a body At once For a shadow To say We could control it To use Mad men To make something So strong You Have to stop him To Murder Billy Turn off his life support His anesthesia You Have to undo What I've done No one can get out Of this place Where he lives You must kill him Matar a Billy Busca a Billy La barata de principal Ok Esto ya es un más Tres en las naceo Esto está abierto ya Debe estar por aquí Madre mía Estoy Estoy la verdad Impresionado De como Como el Wild Rider El fantasma Se cargó a A A Walker O sea Lo amo La amo Yo le quiero Oh shit Vale Aquí no hay Pues no hay Baterías Ni nada más Y ya Todo está Controlando No está Laboratorio Principal Yo No es pi M– No es Dios 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 Como que me parte a la mitad, no sé, what the fuck, o sea, ese te mata de dos tiros, entonces, dos tiros, y que fuera Call of Duty, maldito, ok, el B, ¿qué es esto? Cafetería, o sea, ya está traducido, ¿para dónde está este men? Mira, yo me voy a ir por un lado, porque aquí hay sangre, en todos los sitios, no, debe ser por aquí, entonces, a correr a toda, madre, Ok, sigue derecha, sigue derecha, sigue derecha, ¿De dónde me subo? Willy, ayuda, por favor. Eh, oiga, hola, ay, vale, ya, no, 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 ¿a dónde es? Me pone nervioso, eh, ay, vale, ya, 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 macho, macho, hay que correr, a toda madre. Ya, 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 menos mal que la música ya se ha calmado. Vamos a, vamos a purificarnos. Para acá, para acá, para acá, tío, para acá. Rápido, 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 hay que hacer esto más rápido que... Más rápido que Flash, o sea. Esto es, esto debe ser. Mira, aquí están transtornando a estos vatos. What the fuck? Bueno, hay que ir por aquí. Objetivo, cierro la válvula de depósito, fluido, de soporte, no sé qué. Debe ser en este otro lado. Lo más rápido posible, porque ya... Fila, bueno, batería. No, esto no es lo que yo busco, tío. No. No. Donnie's here. Ok. Es que ves, nos empiezan a... What the fuck? Todos están aquí abiertos y... Quieren sangre, quieren, quieren sangre, quieren carne. Fresca. Venga, tío, venga, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos. Debe ser aquí. Ok. Entre más rápido, mejor, vale. Ay, Dios mío. Esto está demasiado intenso. No puedo. Documentos. ¿Qué le pico aquí? Aquí no es entonces, es más acá. Vale. Debe ser esto, sí, sí, señor. No surge válvula, vale. Pues esto es la válvula. ¿Por qué el suministro eléctrico? No, no, no. Subterráneo. En el laboratorio. Creo que debo ahora volver. Vale. Vale. Venga, tío. Hagamos el parkour extremo. Hay que hacerlo lo más rápido posible, tío. ¿A dónde? Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Vamos, vamos, rápido. Rápido, vamos. Hay que salir, ¿no? Vamos, ya. Vamos, tío. Ay, joder. Hay muchas escaleras, ya. O sea. Uy, otro borroso, madre mía. La droga, la droga, la droga. Estoy más acorralado, no sé. Me siento muy acorralado. Que no puedo ni hablar. Qué borroso, Willy. ¡Fua! ¡Madre mía! ¿Para dónde? ¿Para acá? No, para el otro lado. Joder. Madre mía. Rápido, 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 rápido. El perro. Rápido, rápido, joder. Ya. 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 Objetivo, no sé qué. Hay que liberar a Willy o algo así. A Willy, a Willy. Voy por aquí. No. Joder, tío. No vi cuál era el objetivo. Bien. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a regresar. Esto sí, yo creo que ya es el final. Definitivamente. La verdad es que creo que Willy es Wall Rider. No, 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 no. Ay, no. ¡Suéltame, perro! Por favor. Madre mía. Sí, para allá, para allá, para ahí, para ahí, para ahí. Un poquito, eh. Ay, joder. Ya, 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 ya. ¡Dones! Joder. Déjame, curo. Ya está, ya está. Madre mía, al fin. Ay, Dios mío. Hostia. Hostia. ¿Qué me ha hecho? No sé. Me ha hecho muchas, varias, varias cosas, no sé. Ay, Dios mío. Sal. Lo cojo, eh. ¿Y yo para dónde salgo? ¿Está por aquí? No. No es por aquí. Debe ser por la entrada, igual. Ando muy jodido. Muy lastimado, no sé. Ok, entonces. No sé qué le pasó al fantasma. Vale, sí es por aquí, creo. Debe de ser. Vamos, tío, aguanta. No sé qué le había hecho en el estómago, pero... No sé qué le hizo. What the fuck? Este man ya se está muriendo. Ayuda. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme, tío. Auxilio. Madre mía, güey. Vamos, ya está cerca de la puerta. Aunque creo que esa no era la salida, pero bueno. Uy, me mareaba cuando ve. Ay, qué pedo. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Yo no sé qué ha pasado aquí. ¿Qué es esto? A ver, la verdad es que no sé. Bien. Yo entendí como que yo me hice... Alguien mal o algo así. Como que te has vuelto el anfitrión de no sé qué. Y tal vez por eso me dispararon. Ya estaba muy lastimado y todo. No sé si me confundieron con un... Con un... Uno de los demás. Los que están así como que distorsionados y todo eso feo. No sé. Estuvo muy raro. Voy a investigarlo. Y bueno. Hay un DLC que se llama Outlast Whistleblower. Algo así se llamaba. Pero ese... Según... No me acuerdo. Era como que cosa... Era algo... Antes de este... Del juego original. Entonces... Ya veré qué... Qué tal. Qué pasa aquí. Y bueno. Ya en el 2017. Va a salir el Outlast 2. La segunda entrega de este videojuego de terror. Que está... Muy chido. Muy padre. Increíble. Me gustó mucho. Me asustó mucho. Y es como para... Darse un buen rato. Y sentir que... Que se tapachura el estómago y todo. Y... Ahí todo correteado por... Por Walker, por... Wallrider y por los demás. Los... No se me acuerdo cómo se llamaban. Tienen un nombre. Los sujetos o algo así. Pero bueno. Espero que te haya gustado. Comenta. Comparte. Manita arriba para más. Y... Pues nada. Comenta qué es lo que... Te ha parecido esta serie. Y qué es lo que vas... A pasar después de la otra. Así que... Sin más. Pues... Me quedé como que... What the fuck? Pero bueno. Y... Adiós. Me ganó la vida como periodista. Vivo trabajando buscando portada en la revista. De las mejores noticias coleccionista. Quiero pistas para la lista de este cronista. Me han hablado de un abandonado manicomio. Donde ocurren los horrores que nadie ha explicado. Como si fuese dirigido por el mismo demonio. Tengo que reconocer que estoy acojonado. Me dispongo a descubrir lo que está pasando. Con mi cámara lo grabo todo. Estoy llegando. La puerta está cerrada. Debo entrar por la ventana. La curiosidad me llama. Escucho a la gente gritando. La sangre está manchando suelos y paredes. Parece que mucha gente muere por la culpa de estos seres. Están todos los cuerpos de la gente que trabajaba. Trago saliva. Busco la salida. Pero me acorrala. Tengo que salir de aquí. No ha llegado mi momento. Nadie va a mirar por mí. Yo no voy a ser su alimento. Tengo que salir de aquí. No ha llegado mi momento. Nadie va a mirar por mí. Yo no voy a ser su alimento. Los enfermos vagan por el hospital. Esto es una pesadilla. Solo acaba de empezar. Tengo que escapar. Tengo que seguir con vida. Un loco llamado Walker me quiere cazar. ¿Quién me mandaría que empezara esta locura? Llena de locos, asesinos, demonios y curas. Cada vez tengo la muerte más cerca. Cada vez que tengo una oportunidad se me cierra la puerta. Tengo que salir de aquí. No ha llegado mi momento. Nadie va a mirar por mí. Yo no voy a ser su alimento. Tengo que salir de aquí. No ha llegado mi momento. Nadie va a mirar por mí. Yo no voy a ser su alimento. No ha llegado. No ha llegado. ¡Suscríbete al canal!